Verano Entre Cuentos es un proyecto de la Facultad de Educación que desde el año 2020 reúne estudiantes de educación preescolar para crear, producir y transmitir cuentos audiovisuales relacionados con valores dirigidos a la primera infancia y sus familias para su desarrollo socio-afectivo, aprovechando los espacios digitales, por ejemplo Facebook e Instagram. La iniciativa de participar en el Maratón Latinoamericano surge porque desde hace varios años el Centro de Estudios de Lectura, Escritura y Literatura, con sede en Puerto Rico y auspiciado por el Comité Latinoamericano Internacional, invita a Costa Rica a participar en este evento y para este año fue escogido el proyecto Verano Entre Cuentos. Aprovechando la virtualidad, nace esta oportunidad de cuentos con valores. Estos cuentos son creados, desarrollados, diseñados, musicalizados por las estudiantes. La Maratón de Lectura consiste en organizar y desarrollar actividades interesantes y placenteras en las que los niños, jóvenes y adultos participantes lean, por puro placer, en forma ininterrumpida. Costa Rica abrió el Maratón con la transmisión del video Verano Entre Cuentos, el cual fue grabado en el Jardín Botánico Lancaster de la UCR, gracias al apoyo de la Asociación Costarricense Consejo de Lectura. Se nos dio la oportunidad de abrir el Maratón, que consiste en 15 minutos mínimo de lectura, destinada a cualquier población, sea en preescolar, primaria, universitario. La idea es reunir a Latinoamérica para celebrar la Fiesta de la Lectura. Este tipo de maratones de lectura están relacionados con el concepto de literacidad, el cual ve la lectura y la escritura caracterizados por su uso social, por las maneras en que estas herramientas son utilizadas en los diversos contextos sociales y culturales. En este caso, Verano Entre Cuentos, surge como una asignación de curso que trasciende el curso, que permite al estudiante conocer otros paradigmas, hacer alianza, verificar y construir nuevas experiencias en campos que tal vez no son conocidos. Estamos en un tiempo de cambios, de un cambio donde nosotros como docentes estamos pensando en nuevas perspectivas para la educación, que más allá del contenido, hay otras estrategias que debemos descubrir, que estamos en un proceso donde la educación se innova y por eso es que hacemos estrategias como esta. ¡Gracias!